Hola, buenos días amigos. Estamos desde el AMBECAG 2024, AMBECAG en su 30 aniversario, que tenemos el gusto de conversar con el Dr. David Sarnil. David que viene desde la madre patria, viene de España, representando a la compañía Lalleman. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Vino a impartir una conferencia aquí, pero nos gustaría que se presente, que la gente del auditorio sepa quién es el Dr. David. Vale, pues soy David Sarnil, médico veterinario zootecnista, trabajo en la empresa Lalleman Animal Nutrition desde hace casi nueve años. Mi experiencia la he desarrollado siempre en el sector porcino, como nutricionista, trabajando sobre todo en el pasado con lechones, y desde que me incorporé a Lalleman soy el Global Manager para las aplicaciones en porcino, y, bueno, pues Lalleman es una empresa muy, digamos, basada en la ciencia, con lo cual yo participo, junto con el equipo de I+.D., en la elaboración de estudios científicos con productos microbiológicos. Lalleman se dedica a productos de fermentación y, bueno, pues siempre con idea de mejorar la salud intestinal de los lechones, la salud en el parto de las cerdas y los resultados productivos de los productores que tenemos aquí representados. Muy bien, nos impartió, doctor, una excelente plática. El Congreso se ha basado en tratar en una sola salud, que es la salud ambiental, la salud humana y la salud, en este caso, de los cerdos, que es la especie con la que nosotros trabajamos. Usted hablaba a lo largo de la conferencia de muchos conceptos que van a venir de vanguardia, la exigencia de la sociedad es así, que usemos menos antibióticos, que vayamos más a soluciones más naturales, más amigables. Nos hablaba de las improntas, que cómo se hacía eso de la transmisión del microbismo de las cerdas y a sus lechones, que puede ser bueno, puede ser malo. ¿Nos puede abundar un poquito más acerca de eso? Por supuesto. Bueno, empezando, cogiendo un poco el concepto de una salud que está extendido a nivel mundial, bueno, la industria de la alimentación animal, la producción animal, pues tiene una importancia estratégica para, a su vez, ayudarnos a reducir o no aumentar, por lo menos, las resistencias a los antimicrobianos. Dentro de esto, pues hay diferentes estrategias, lo tenemos que enfocar con un enfoque holístico, debemos trabajar con diferentes estrategias y yo de la que he tratado, desde mi punto de vista es la primera base, la primera piedra que hay que utilizar en esta estrategia es cómo, trabajando con las madres, podemos ayudar a producir lechones de mayor calidad. Concretamente, nos hemos centrado en el concepto de impronta. Esta palabra rara, al final de lo que trata es cómo, actuando sobre la madre, podemos influir en los lechones. Yo me he basado la presentación en datos que tenemos, que hemos desarrollado, junto con el equipo del Alemán, en la impronta microbiana, cómo la madre transmite un perfil microbiano positivo, que va a ejercer una función positiva sobre el lechón, y también la impronta inmunitaria, cómo podemos mejorar, por ejemplo, la concentración de inmunoglobulinas G en el calostro. Y todo esto, lo que nos va a ayudar es a destetar lechones de mayor calidad, que van a ser capaces de afrontar el postdestete, que es la época donde habitualmente más antibióticos se utilizan, pues con una mayor robustez, más sanos, y de hecho, siendo capaces incluso de reemplazar a los antibióticos. Doctor, le agradecemos mucho su participación. Para los amigos de Visión Porcina, la charla quedó grabada ahí en nuestro portal de Facebook. Pueden ver la plática completa ahí. El Alemán hizo el gran honor de traernos al doctor David. Y qué gusto que esté en México. Muchísimas gracias y gracias por la bienvenida también. Muchas gracias.